Y decimos, a ver, veamos estos números que al inicio vemos que parecen potencias de 2. El 1, 2 a la 0, 2, 4, 8, 16, 31 y ya no, vamos a quitarle 2 a la 1. Y resulta que todos se van, por lo tanto, 2 a la cuarta por 2 a la quinta potencia menos 1 es igual a 496. Y los primos de Emerson son primos muy grandes, entonces cada vez que se encuentra uno nuevo, eso puede servir para usarse en los sistemas de criptografía. De matemáticas con Math2Me.